Vaya, coma ya, mire que esa comida la anda ahí en la... se le va a caer. Vamos. Lo vienen a azucar, lo vienen a azucar. Hola. ¿Y los jugos de allá? Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí dando las clases. ¿Lo vieron todos? Oh. Todavía no un poquito. Oscarito. 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 ¿Ahí está? Ya ahí está. ¡Papete! Ya, ya. Me quedé con la camisa. En el parque. ¿Qué pasa? Es que te meto eso. Ah, la camisa de los dos parques. Sí. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué?